Realmente es una alegría recibirlos hoy acá para lo que, como decía recién Alejandro Zambrano, es el trabajo de un año. El día de hoy es un día no solamente de trabajo, sino también de fiesta. Y por lo tanto, así lo queremos vivir. Tenemos una oferta muy variada, como siempre tenemos el tradicional Corre de Alfino, tenemos también el Poldorce desde hace algunos años, y este es nuestro segundo remate en lo que tiene que ver con Merino Duny, que esperamos nos vaya tan bien como nos fue el año pasado. Les agradecemos profundamente que hayan venido hasta acá, así como agradecemos a todos aquellos clientes y aquellos amigos que nos siguen a través de Internet y a través de la televisión. Por otra parte, me parece importante presentarles Relato. Relato es el emprendimiento que Genética de la Esperanza ha comenzado este año y que es fundamentalmente un emprendimiento para mostrar que la lana de nuestro Corredal es sumamente fina y podemos elaborar prendas distinguidas, prendas realmente suaves, prendas que no pican y que son además prendas exclusivas. Allí todos ustedes ya han pasado, ya han estado viendo con Laura, una de mis mejores amigas, lo que tiene que ver con relatos y una muestra pequeñísima de lo que es y por primera vez presentada al público. Creo que no tengo mucho más para agregar, sí tengo algo más para agregar, ¿no? que es que en realidad una de las cosas que vamos a hacer es sortear entre todos los compradores una manta de relatos. Es un pie de cama, acá hay un micrófono que no quiero hacer lío porque si no Alejandro Zambrano me va a decir que hago desorden, es un pie de cama tejido con nuestra lana por mujeres artesanas de nuestro país. Todo lo que ustedes vieron en el stand de relatos es hecho por mujeres de diferentes lugares del país que tienen, entre otras cosas, en la punta de sus dedos realmente la creatividad para poder hacer esto y una enorme competencia en conocimientos que viene de generaciones. El amor por la lana y el trabajo por lo que hacen.